¿Y por qué no avanzar si tenemos los poderes? Hablar este animal, le mostramos con papeles La advertencia está en el aire, ya compramos esta plaza Nos hicieron descuento, nos salió bastante cara No estamos en el desierto, pero como si lo fueran El Arabia anda suelto y el cabello es quien lo espera Energía para la calle, liberes para la sierra Nos tomaba bastante tiempo ya lejos de nuestra tierra Pero el árbol como la sombra Y el veinte que afina a personas Todos a la orden de él Y también del cinco o seis Son las claves que ahora mandan propietarios del poder Operamos en el norte, allá es donde nos movemos Luego agarramos montes y lo ordena el ingeniero El rayo trae los zaparanos, se coordina con los puntos Y el que se ande balanceando los peina y lo hace difunto ¿Dónde están los contrincantes que venían a barrernos? ¿Dónde están los comandos que se veían atrás tiempos? ¿Qué pasó con los valientes que querían al ingeniero? Aquí estamos pa' topar, no somos gente del sombrero Y la poncha dice sonriente ¡Qué bonito huelen los billetes! Mas no es fácil agarrarlos Nos ha sudado la frente Ya se van los propietarios Los mando a llamar el jefe ¡Bien特別! ¡Bien!" ¡Bien!